Jorge Altaona, el de la música brava. En mi casa hay una jaulita, en la jaula una parejita, en mi casa hay una jaulita, en la jaula una parejita. Que perico que pasa en el día, pica que te pica, pico, 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 pico. El perico es a la perica, la perica se ha hecho un poquito, el perico es a la perica, la perica se ha hecho un poquito. Y yo creo que entre los pericos hay una mochita, pico, 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 pico. ¡Muero! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Muero! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Muero! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Muero! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! Va, vamos a mirar al perico, se acerca la perica y le da un beso con el pico. ¡Wow! Se pone la perica, va, vamos a mirar al perico. En mi casa hay una jaulita, en la jaula una parejita, en mi casa hay una jaulita, en la jaula una parejita. Que perico te pasa en el día, pica, que te pica, pico, 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 pico. El perico es a la perica, la perica se hace un poquito, el perico es a la perica, la perica se hace un poquito, y yo creo que entre los pericos hay una mochito, pico, 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 Gracias.